Creepypasta el sol ha desaparecido. 13 de noviembre de 2018. Mi nombre es Nathan, tengo 26 años, vivo en un departamento en la ciudad de Yowa, la verdad que es un departamento modesto, ya que hace poco entré en la universidad y tuve que dejar atrás a mis padres para poder comenzar mi vida. Tengo un trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida, sé que no es el mejor trabajo ya que normalmente la gente de ahí suele ser bastante grosera o casi siempre hay familias las cuales sus niños pequeños son maleducados, ya que suelen correr por todo el lugar o se ponen a gritar. Pero al final lo que importa es que es un empleo que me aporta económicamente para cubrir mis intereses universitarios. Hace unos pocos días terminé con mi novia, Sally, era una chica demasiado particular ya que nunca fue de las típicas chicas que querían desesperadamente llamar la atención o que socialmente fuera aceptada, tal vez fue por eso que me enamoré profundamente de ella y también fue la causa por la cual merejo sea, cual sea el motivo por el cual ella decidió finalizar nuestra relación, fue la única relación la cual realmente sentí algo profundo y por el cual llegué a sentirme en una profunda crisis emocional, dejando en mi corazón completamente desastrado. 14 de noviembre de 2018 Hoy note algo extraño en el cielo, tal vez fue producto de mi imaginación ya que le pregunté a mi único amigo Dante si había notado que el sol por unos segundos no era tan resplandeciente como comúnmente lo era, claro está que mi amigo piensa que no he dormido ni he comido lo suficiente, y tal vez tenga razón, estos días me he sentido fatal. 15 de noviembre de 2018 Nunca había apreciado tanto a la luna, recuerdo que cuando yo y Sally empezamos a salir, ella me dijo que ver la luna le tranquilizaba, entonces yo le respondí que para mi la luna iba a tener un nuevo significado, el significado de la que el recuerdo de dos chicos que buscaban la felicidad eterna reflejada con la mirada eterna a la luna. 16 de noviembre de 2018 De regreso a casa me topé con una multitud de gente, viendo el cadáver de una niña pequeña la cual al parecer fue mordida por varios perros, teniendo extremidades grotescamente amputadas y su cara carecía de ojos, nariz y orejas, simplemente mis ojos no pudieron someterse a tal atroz escenario y salí corriendo. 17 de noviembre de 2018 Mi compañero de piso se comporta extraño. No ha salido de su cuarto, le he llamado varias veces a su puerta para pedir de comer, pero no he podido conceder ninguna respuesta de él, si no fuera por su insoportable música y múltiples quejidos, pensaría que estaría muerto. 18 de noviembre de 2018 Cerraron mi universidad Al parecer ayer por la tarde en el salón de química fue encontrado el cadáver de una de mis compañeras. No nos dieron explicación alguna del por qué lo hizo, ya que era demasiado extraño, esa chica jamás presentó problemas de depresión, al contrario, siempre mostró felicidad y empatía por los demás, pero al final nunca se comprenden los sentimientos y emociones de las personas. 19 de noviembre de 2018 Mi compañero de piso, Jack, al fin salió de su cuarto, pero note algo extraño en él, era como si simplemente fuera alguien sin alma alguna. Ya que no me respondía a lo que le cuestionaba o conversaba con él, solamente se dirigió a la ventana mirando el cielo como si esperara alguna respuesta, yo me puse demasiado nervioso ya que me pasaron mil cosas por la cabeza, pero ya estaba dispuesto a ignorar sus comportamientos fuera de lo común ya que podría tratarse de drogas o alcohol. Mejor iré a dormir. 20 de noviembre de 2018. Cuando salí al parque que está fuera de mi casa, me di cuenta de que algo ya no estaba bien, el cielo ya no es lo mismo de antes, ya no existen las nubes, las he tratado de buscar toda la tarde, pero no hay rastro de ellas. Llamé a mi amigo Dante y ahora por fin se dio cuenta que esto no era normal, pero al final no podemos perder la cordura con algo que puede tener una explicación. 21 de noviembre de 2018. Dante y yo seguimos sin ver las nubes y ahora el sol se puede ver sin necesidad de algún filtro. Estamos investigando y viendo las noticias para saber si esto es normal, pero no encontramos alguna respuesta, esto es demasiado extraño. 22 de noviembre de 2018. Jack se ha suicidado, se cortó las venas en la mañana, no dejó ninguna carta ni explicación del por qué lo hizo, su familia vino a recoger el cadáver y me invitaron a su funeral, pero hay muchas cosas que tengo que asimilar aún, mierda, parece como si el fin del mundo estuviera cerca. 23 de noviembre de 2018. No pude dormir y me dirigí al cuarto de Jack para buscar alguna respuesta, ya que no puedo comprender por qué lo hizo o porque la chica igual se suicidó sin dar alguna respuesta. Son las 3 de la mañana y encontré una USP con una etiqueta que tenía por nombre del amanecer jamás existió. De inmediato me dirigí a mi computadora a conectar dicha USP. Al revisar lo que ésta contenía, solo había un archivo que era un blog de notas. Dicho blog de notas contenía el siguiente texto. La humanidad ha estado sujeto a diversos recursos humanos, como el agua, aire, etc. Ahora si se presenta un desastre, si un día uno de estos recursos simplemente deja de existir, ¿qué pasaría con la humanidad? Una hipótesis fácil de responder, bien hace años se descubrió que sol siempre tuvo una falla, el sol transmite calor, pero por un momento pensemos, ¿qué pasa si éste se apaga? Otra hipótesis fácil de responder, bien, pues el sol se ha puesto como que es eterno pero lo eterno no existe, algún día tiene que acabar y ¿saben cuándo va a acabar? Cuando se descubre que el sol se puede apagar. 23 de noviembre de 2018, 4, 13, am. Estoy tratando de comunicarme con mi amigo, pero simplemente no contesta, creo que las señales de comunicaciones han fallado, ya que trate de llamar a mi amigo, pero no hay señal, esto está empezando a preocuparme bastante, afuera todo está oscuro, es como si las luces se estuvieran apagando. 23 de noviembre de 2018, 5, 02, am. Traté de prender la televisión y está no está transmitiendo ninguna señal, estoy desesperado por comunicarme con Dante o con mis padres. Recorre que tengo una vieja radio, iré a buscarla a ver si la encuentro. 23 de noviembre de 2018, 6, 30, am. Falta poco para que amanezca y afuera estoy empezando a escuchar gritos y confrontamientos, como lo dije antes, parece el fin del mundo. Sigo sin encontrar la radio. 23 de noviembre de 2018, 7, 13, am. El sol no ha salido. Esto comenzó a ser preocupante, toda la gente se está volviendo loca, están gritando por su dios, están gritando por piedad, creo que hasta se están matando. 23 de noviembre de 2018, 7, 34, am. Encontré la radio y encendí, hubo conexión, solo que lo que parecía como esperanza, se volvió en la confirmación como el descenso de la supervivencia humana ya que en el canal el cual estaba escuchando, un hombre adulto estaba transmitiendo con mucha interferencia lo siguiente. Esta mañana muchos estados y otros países han confirmado que el sol no ha salido. Les pedimos a todos que se mantengan en casa y en calma hasta que pueda haber nuevas noticias del sol, también traten de no desperdiciar el agua potable, les deseamos suerte a todos. 23 de noviembre de 2018, 7, 45, am. Estoy considerando salir a buscar a mi amigo y mis padres, pero aún sigue todo en oscuridad y afuera de mi departamento escuche como un hombre asesinó a lo que intuí por un anciano, cuando tenga que salir temo contoparme a ese tipo o al cadáver de aquel anciano. 23 de noviembre de 2018, 8, 04, am. Mire en la ventana de mi departamento y vi como en la casa de enfrente un tipo se pegó un tiro en la cabeza mientras su hijo menor lloraba y su madre se llevaba a su hijo fuera de aquel lugar, solo espero que la madre no tenga problemas al salir. 23 de noviembre de 2018, 8, 23, am. Extraño la luz de la luna, extraño sentirla mientras me abrazaba y lo único que nos traía paz era como brillaba. 23 de noviembre de 2018, 8, 37, am. No sé si el silencio es reconfortante o es el indicio de alguna advertencia, pero algunos gritos dejaron de sonar y pareciera que soy el único en mi departamento o puede ser que todos estén muertos pero es una buena señal para salir a buscar a mis padres y a Dante. 23 de noviembre de 2018, 8, 40, am. Ya no hay electricidad en toda la ciudad, simplemente se fue, tengo que salir de este puto lugar ahora mismo. 23 de noviembre de 2018, 8, 44, am. Efectivamente, al salir de mi departamento me encontré el cadáver de aquel anciano, lamento haber visto su cara totalmente desfigurada, me recordó al cadáver de la niña que vi hace pocos días, no sé quién tendría la capacidad de hacer algo así. Cuando salí de mi departamento vi a lo lejos una chica hablando con un chico, no pude distinguir lo que estaban hablando, pero prefiero por ahora no hablar con nadie. 23 de noviembre de 2018, 8, 50. Por fin salí de mi departamento, y pude ver que las calles se ven oscuras, sin ninguna luz que las pueda guiar, iré a buscar en la casa de enfrente a ver si tienen alguna linterna. Ah, tendré que ver otro cadáver más, aunque estoy seguro de que la oscuridad no me deja ver más cadáveres que hay en toda la calle. 23 de noviembre de 2018, 9, am. Estoy parado enfrente de la casa de enfrente que al parecer la puerta está abierta, supongo que la señora tenía prisa en salir de la casa junto a su hijo. 23 de noviembre de 2018, 9, 05, am. A lo lejos puedo observar una luz rojiza proveniente de una habitación que da iluminación a un pasillo que al parecer tiene una mancha de sangre. Ruego y suplico que no sea la habitación del tipo que se metió un tiro en la cabeza, en fin, me voy a dirigir a la habitación esperando a que esa luz sea una vela. 23 de noviembre de 2018, 9, 09, am. Por suerte esa luz era una vela, pero la suerte no siempre significa que sea algo bueno ya que en esa misma habitación yacía el cuerpo y su pistola de ese pobre hombre con esa horrible y terrible impacto de bala, creo que me estoy acostumbrando a ver tantos cuerpos sin vida que siento que ya no tengo nada por dentro. Al lado del cuerpo estaba en un mueble de madera junto una hoja de papel la cual declaraba lo siguiente el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Estoy tan desesperado de todo en este momento que me cuestiono. ¿Debería hacer lo mismo? ¿Debería acabar con toda esta mierda ahora mismo? ¿Debería tomar esa pistola y acabar conmigo mismo? 23 de noviembre de 2018, 9, 12, am. Después de mucho tiempo tomé la decisión desesperada de dispararme, sabía que era la decisión más cobarde pero ya no sabía qué más hacer, me sentía muerto por dentro. Coloqué el arma en mi cabeza y me puse a pensar en toda mi vida. Y en cómo en tan poco tiempo mi vida se había ido a la mierda, con lágrimas pidiendo piedad traté de jalar el gatillo pero antes de disparar al parecer alguien tocó la puerta desesperadamente, yo salte del susto ya que no sabía si aquel individuo que tocaba mi puerta era buena o mala persona, si sabía que yo estaba ahí y tenía el plan de matarme. Con la poca luz que tenía salí de la habitación hacia el pasillo y no dejé de apuntar a la puerta. 23 de noviembre de 2018, 9, 15, am. Los golpes comenzaron a ser muchísimos más fuertes, pero estos iban acompañados por gritos que a mi criterio eran de un niño que pedían ayuda y que gritaba el nombre de Nick supongo que era su padre. Al final respondí, aún apuntando a la puerta. ¿Quién eres y qué necesitas? Recibí una respuesta de aquel niño que estaba ahora un poco más tranquilo pero aún seguía agitado, preocupado y llorando. Alguien le está haciendo daño a mi madre, le está quitando sus ojos, por favor ayúdenme. 23 de noviembre de 2018, 9, 17, am. Aún con duda pero con arma en mano decidí abrir la puerta y lo que me encontré fue a un niño con una linterna grande de aproximadamente 8 años y muy delgado que estaba triste, desesperado y demasiado nervioso. Cuando abrí la puerta se asustó al verme ya que tenía el arma en mis manos, pero traté de calmarlo y que me explicara exactamente el estado de su madre. 23 de noviembre de 2018, 9, 20, am. En una conversación breve me explicó que su padre se había pegado un tiro, luego su madre desesperadamente al huir se topó con un tipo el cual comenzó a golpear a su madre diciendo cosas extrañas y que él trató de buscar la ayuda de su padre pensando que podría ser que aún estuviera con vida. Al último le pedí que me diera la linterna y que me diera la ubicación de donde podría encontrarse su madre. También le pedí que no se alejara de mí. 23 de noviembre de 2018, 9, 23, am. Nos dirigimos al lugar donde está la madre del niño, espero que ese tipo no le haya hecho nada, solo quiero que todo esto termine. 23 de noviembre de 2018, 9, 28, am. A lo lejos pude escuchar gemidos y quejidos que venían al final de la calle, y apunté la linterna a esa dirección, a lo lejos pude ver como un chico sentado de espaldas, viendo un cuerpo que supongo que era de la madre del niño, el chico con miedo se puso atrás de mí. Con furia le grite a aquel tipo. ¿Qué mierda crees que estás haciendo? Lamentablemente recibí una respuesta acompañada con una voz familiar, era Dante, pero él respondió de forma seca y sin seguir mirando el cuerpo. Hola amigo, traté de buscarte. Al acercarme pude notar que tenía una navaja que desgraciadamente tenía sangre, también noté que el cuerpo carecía de ojos, era demasiado extraño. ¿Qué mierda hiciste, amigo? Respondí con curiosidad, pero aún con ira y confusión. Los estoy salvando a todos de tener que mirar la puta verdad, respondió Dante careciente de emociones y con impotencia. ¿Cuál verdad? Respondí con mucha confusión. La verdad que no logramos ver en un principio, respondió Dante con calma. Dante comenzó a pararse y mirar enfrente buscando mi cara, yo no deje de apuntarle con la pistola. Al parecer tú igual quieres seguir tratando de buscar la respuesta a lo que está pasando, jamás pensé que llegarías a apuntarme con un arma, ni siquiera pensé que serías tan valiente como para sostener una jajaja. Respondió Dante de forma burlesca. Pude notar que no era el mismo Dante que yo conocía, este Dante se notaba más demacrado, era como si su piel estuviera completamente pegada a sus huesos, notaba ausencia de expresión en su cara, lo único que resaltaba en él, era esa mirada profunda llena de odio. No entiendo, ¿qué fue lo que te convirtió en eso que eres ahora? ¿Cuál es la verdad que descubriste? Pregunte con muchos nervios. Lo que soy ahora es gracias a que puedo ser testigo de lo que las personas reflejan al conocer la verdad, al parecer tú quieres conocer la verdad, lo hiciste la primera vez que me llamaste para averiguar lo que estaba pasando con ese falso sol, pero ¿realmente quieres saber cuál es la verdad? Respondió Dante jugando con el cuchillo en sus manos. Empuje ligeramente hacia atrás al niño que aún seguía asustado detrás de mí y me puse en pose defensiva esperando cualquier ataque. Nathan, sé que quieres conocer la respuesta y la única manera de conocerla es cerrando los ojos, pero sé que eso es una tarea difícil, no quiero matarte ni hacerle daño a nadie, solo quiero solucionar el problema a toda esta mierda y tú vas a hacer el que nos va a conducir al desenlace, acércate y deja que te saque los ojos, respondió Dante con ira pero aún buscando mi aprobación. Vete a la mierda, respondí con odio y lágrimas en mis ojos. Paralizado por el momento Dante corrió hacia mí y logró tumbarme al suelo causando que la linterna y el arma se soltaran de mis manos. Dante comenzó a golpearme en la cara múltiples veces y yo solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Por qué todo acabó así? Logre tomar sus dos brazos y empujarlo hacia la izquierda, rápidamente los dos nos pusimos de pie, pero logre ser más rápido y alcance a soltar un golpe en su cara dejándolo desorientado por unos segundos. Cuando trate de derribarlo él consiguió tomar de nuevo su navaja y lo clavó en la parte izquierda de mi abdomen, así cayendo al suelo de forma instantánea. Siempre fuiste demente y habilidades débiles, exclamó Dante mientras quitaba la navaja de mi abdomen. Dante trató de tomarme del cuello y poner su navaja dentro de mis ojos pero antes de encajar su navaja en mis ojos el niño le disparó en la espalda de Dante así dándome el tiempo de volverme a parar. Dante y yo con distintas heridas logramos levantarnos al mismo tiempo solo que a él aún le costaba levantarse, esto me ayudó, logre patearle la cabeza dejándolo en el piso. Rápidamente tome su navaja así y desarmándolo. Vi al niño con su cara de confusión absoluta y yo solo me acerqué a él y le dije que todo iba a estar bien, que todo iba a acabar pronto pero que necesitaba el arma y la linterna de nuevo, él solo asintió con la cabeza y me dio el arma y la linterna. Regrese mi mirada a Dante, con mucho esfuerzo y dolor él trataba de pararse. Ark lo hiciste bien pero sabes que me tienes que dejar con vida si quieres que todo esto mejore, aún podemos buscar la verdad juntos, exclamó Dante. Lo siento, pero esto se acabó. Con lágrimas le apunté a Dante y le disparé en la cabeza dejándolo sin vida instantáneamente. Con el dolor de la herida me dirigí al niño y me hinqué enfrente de él. Todo va a estar mejor, solo es cuestión de esperar el amanecer. Nos abrazamos y después yo caí al suelo, aquel niño preocupado comenzó a preguntarme si todo estaba bien. Tranquilo, solo tienes que ser fuerte a cualquier cosa que te enfrentes, toma el arma y no dudes en disparar a cualquiera que quiera hacerte daño. Antes de que cerrara completamente los ojos pude ver la cara de aquel chico llorando, pero con ahora con mejor seguridad, yo simplemente cerré los ojos. 26 de noviembre de 2018. Desperté en un hospital y al mirar la ventana pude ver ese hermoso amanecer y al lado de mi madre y mi padre los cuales estaban emocionados al verme, pero yo estaba bastante confundido de lo que estaba pasando. Después de un rato de llorar junto a mis padres al saber que todo estaba bien, un doctor entró a mi habitación y me explicó que me encontró en la casa que estaba enfrente de mi departamento, que alguien había cuidado de mí y de mi herida en el abdomen. Después me contaron que se habían encontrado el cadáver de un señor con el nombre de Nick y que a pocas calles también encontraron el cuerpo de la esposa de Nick. Y desafortunadamente fue hallado el cuerpo de mi amigo Dante con la herida de bala en su cabeza. Yo confundido les traté de explicar todo lo que había pasado, pero ellos ya sabían lo que estaba pasando, ellos sabían lo que había pasado con excepción de lo que pasó con mi amigo Dante. Les pregunté también por aquel niño ya que él era el que me había cuidado, pero ellos me dijeron que cuando me encontraron no había ningún niño. Mis padres y el doctor me vieron confundido y demasiado nervioso, trataron de calmarme y después de un rato mi padre me mostró con su celular un video de un fragmento de un noticiero de hace tres días. El gobernador de Iowa fue declarado culpable por haber experimentado un nuevo químico en la ciudad de Iowa sin tener permiso por parte del estado, ya que esto conllevó la demencia total de bastantes personas. Con más de 1,7 millones de muertes esto se considera como la peor tragedia para muchos habitantes de la ciudad de Iowa. Se informa que este químico era una sustancia perjudicial para la salud mental ya que las víctimas de aquel químico experimentaron algo histórico y jamás visto antes, el químico sometió a los habitantes de la ciudad de Iowa a un pánico colectivo ya que esta sustancia provocaba alucinaciones con el fin del sol, esto condujo a muchos habitantes al miedo, al pánico, al terror absoluto reflejando así su instinto animal. Múltiples personas débiles fueron víctimas de sus propios miedos y acabaron con su vida. Otras personas simplemente por miedo y desesperación mataron a otras. La justicia se hará cargo de las personas que estuvieron detrás de este escenario tan atroz y desde aquí les deseamos lo mejor para los damnificados de Iowa. Con lágrimas mis padres y yo nos abrazamos, pero aún se conservaba un ambiente cálido y feliz porque todo al fin había acabado. 26 de noviembre de 2018, Ochoan. Mis padres se fueron hace rato y me dejaron descansar, ahora estoy pensando en muchas cosas a la vez, y aún tengo muchas preguntas de lo que pasó esa noche y lamento que no todo fueran alucinaciones, me hubiera encantado que Dante estuviera al lado mío, y me siento culpable, pero no debería sentirme así ya que aquello que mate, no era mi amigo. Me alegro de que al fin todo acabara y que mis padres estén conmigo, es conformador saber que todo fue una mala pesadilla, pero aún tengo una pregunta más, ¿el sol realmente es eterno?